...Moriberi, es el concejal del Frente para la Victoria de Unidad Ciudadana y estamos hablando con él a través de tu radio. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Buen día, Danilo. Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Bueno, a ver, estábamos leyendo, dimos lectura al comunicado, mejor dicho que emitieron ustedes esta mañana. En principio, digo, ¿cuál es el argumento, qué es lo que ustedes buscan con este comunicado por parte del Estado Municipal? Que reaccione. Así de sencillo. O sea, es que nosotros en el 2016 propusimos, y me recuerdo dónde fue, porque fue en la villa de... ¿Portela no fue? De Portela, claro, propusimos la emergencia vial. Vial, exacto. Que creo que en aquel momento iban a armar como una especie de cuerpo de liberación. Sí, agencia de agencia que incorporaba también otros sectores de la sociedad de Varadero, entre ellos, por supuesto, los bomberos, gente capacitada también. Eso nunca fue una ordenanza, nunca se aprobó. Lo oficialismo no le quiso dar la entidad que nosotros creíamos necesaria. Ahora, uno no puede esperar que haya más muerte de jóvenes, o más muertes, no importa, jóvenes o veteranos, digo, como la que sucedió el fin de semana del festival, ¿no? Y lo que pedimos simplemente es que no se ignore que es una situación que no se puede ocultar. Hay un descontrol y una ausencia del Estado municipal en toda la ciudad de Varadero. Si alguien me dice lo contrario, digamos que me lo compruebe con la práctica, digamos. Es casi imposible, más allá del esfuerzo que puedan hacer los empleados municipales que están a cargo y que caminan la calle. La verdad es que el director de tránsito no existe. Y si existe, por acá no se lo ve casi nunca, digo. Y después, no hay una política como tiene que ser de prevención y de educación, Danilo. ¿Qué es lo que nosotros marcamos? Entonces, le pedimos a la Intendenta que exista, que pongan a resolverse un tema porque va a pasar algo más grave aún. ¿Por qué Varadero es la tierra del hago lo que se me canta, hago lo que quiero? Eso es lo que parece. Digamos, no es la comunidad organizada, es la comunidad desorganizada. Entonces, más allá del origen o del grupo familiar que tiene que contener, el Estado tiene una responsabilidad de cuidar la vida de los ciudadanos porque no solo se afecta un imprudente, suponte, sino también que puede afectar a alguien que va caminando o un abuelo que cruza la calle, para no decirte, para agregarte, digo, mejor dicho, lo que implica con los costos que se implica para el Estado municipal, porque la mayoría de los accidentados van a parar en el hospital municipal. Ahora, hay una realidad también que hay una situación sociocultural muy difícil respecto del tránsito. Sí, pero Danilo, pero si nosotros no hacemos, no generamos un cambio, vamos a ser la única ciudad en toda la Argentina que no pone algún nivel de límites a algo que está descontrolado. Entonces, digo, es cierto, también tenemos problemas para estacionamiento en la calle Anchorena. ¿Por qué? Porque los Varaderoense queremos estacionar en la puerta de cada comercio. Ahora, pero el poner límites, ¿qué es? Porque, a ver... ¿Cumplir con la ley? Sí, por supuesto, pero digo, ¿de qué manera? Porque ustedes hoy están pidiendo sobre esta situación del tránsito, recordando los antecedentes que ustedes mismos tuvieron cuando eran gobierno en el año 2010. No, no, no. Porque esos amigos de Pablo Scarfoni, y sabés que, digo, desde su función pública hasta hoy, el tema del tránsito en Varadero marcó un punto de inflexión, y desde el día de hoy no se hizo absolutamente nada. Pero no es cierto, pero no es persiguiendo como si fuera un delincuente a un transeúnte, digamos, alguien que utiliza su moto o su auto. No, no es eso. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo control, cumplir con las ordenaciones y cumplir con las leyes. Controles. Si vos tenés un marco de velocidad... O sea, en aquella época se perseguía, era eso lo que se hacía. No sé si se perseguía, pero si se produjo un accidente de esa naturaleza, a lo mejor hubo un exceso. No lo sé eso, por eso lo habrá determinado, lo terminó la justicia. Pero acá, si vos sabés que los fines de semana hay una cantidad de chicos que corren en el almirante Brown y sobre la rotonda, bueno, me parece que ahí vos tenés que tener la presencia del Estado tratando de evitar que eso no ocurra. Porque en realidad, tarde o temprano van a ocurrir otras muertes. Más claro no se puede decir. Ahora, pero ¿de qué manera tenés la presencia del Estado si la prefectura... Con control. La prefectura te argumenta que sobre el sector costero no puede hacer nada. El comisario nos reconoció ayer que los patrulleros van, pasan, pero no saben... Pero daname, entonces que dejamos, cesamos el Estado Municipal de Varadero. No, 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 no estoy diciendo eso. Estoy tratando de saber cuál es la solución a esto, Guillermo. Porque los argumentos son todos estos. No, pero la solución es política. Es decir, la intendenta tiene que ir, sentarse con el comisario, de hecho es la jefa de la Policía Comunal, si es necesario hablar con la prefectura a nivel nacional o a nivel provincial y hacer lo propio. No puede ser Varadero, una isla donde este tipo de prevención, ni siquiera nosotros estamos diciendo, estamos diciendo, por favor, que tengamos acciones preventivas. Y por supuesto también educativas. Pero preventivas. Y eso implica que haya controles. Que haya controles, que haya reductores de velocidad y que haya controles en la calle. Porque en todos lados existe, porque si no, cada uno hace lo que quiere, Danilo, y vamos a terminar en un caos más grave. Esa es nuestra preocupación, que creo que vos decís, sí, tiene décadas, pero todo se puede cambiar, ¿no? Por supuesto. Si hay una buena voluntad, todo se puede cambiar. Mirá, de hecho, yo voy a repetir lo que dije ayer y que es lo que sigo pensando. Yo creo que Ortega ayer a la mañana ya tendría que haber puesto su renuncia arriba del escritorio de la intendenta. Realmente su función ya está agotada como director de tránsito, porque digo, si tenés en menos de dos meses dos muertos por accidente, y seguís con la excusa de que tenés solamente dos efectivos para trabajar como inspectores de tránsito, te tenés que ir. Te tenés que ir. Si vos no podés reclamarle ante la autoridad superior, digamos, de que tenés todos los elementos, lo lógico, lo normal es que te vayan. Ahora, pero también sobre el conjunto de las actuaciones y en el caso de, por ejemplo, digo, ¿qué pasa con el juzgado de faltas de nuestra ciudad? Porque del juzgado de faltas tampoco se habla. Porque yo digo, vos cometés una falta y el juez automáticamente, por las ordenanzas o leyes que existen, digo, automáticamente les vuelven a dar las motos y vuelven a ser reincidentes los que antes se habían llevado o les habían hecho un procedimiento o les habían secuestrado la moto. Porque yo creo que no hay un... Primero que no hay un trabajo coordinado de equipo, si se quiere, con todos los elementos que vos estás mencionando y que nosotros proponíamos en la ordenanza aquella de la emergencia. Es decir, que trabajen todos aquellos sectores que tienen que... Salvo que nosotros querramos seguir mirando por otro lado. Entonces digo, así es más fácil gobernar. Hasta que ocurren accidentes y, digamos, tenemos la gente en la calle. Pasa lo mismo con el tema de la delincuencia y con otros aspectos. Cuando el Estado tiene que generar propuestas porque tiene el deber de proteger al ciudadano. Lo tiene que hacer. Al margen de que cada uno tenemos que velar por nuestras vidas y por las de otros, es el Estado. Y en este caso el Estado municipal no puede hacerse el sordo ni el tonto. Tiene que actuar. Por lo tanto, tiene que actuar coordinado con la justicia, tiene que actuar coordinado con la policía y con la fuerza propia, digamos, que son los trabajadores municipales y los inspectores. Pero mirá, fíjate vos que ni siquiera se lo piensa en materia de recaudación. Porque digo, obviamente, no sé, a ver, sería hasta ilógico que un Estado tenga pensado como política de tránsito una cuestión recaudatoria, ¿no? Cuando digo, lo que hay que preservar es la vida de la gente. Pero fíjate, por ejemplo, San Pedro difundió que por infracciones de tránsito recaudaron cerca de 4 millones de pesos en el área de tránsito. Sí, y como sabrás y habrás visto, en Buenos Aires el cepo primero, ¿te acordás? Sí. Y después, bueno, el nivel de recaudación. En eso ya tiene más de 20 y pico de años y funciona. Ahora, vos te imaginás, si ya transitar en Buenos Aires es problemático, te imaginarás, te imaginás si no hay una presencia del Estado de la Ciudad de Buenos Aires respecto a un ordenamiento, sería un caos absoluto. Me parece que no es que no esté un Estado punitivo que tiene que estar percibiendo. Lo que tiene que hacer es prevenir de que no se produzcan más muertes. O por lo menos, minimizar, llegar al mínimo más allá de las imprudencias que cada uno de nosotros podemos a veces provocar. ¿Y qué rol crees vos que juegan, por ejemplo, los padres sobre los adolescentes? No, fundamental. Bueno, vos sabés que todo pasa, se inicia en la casa, sin duda alguna. Yo creo que el marco familiar es fundamental. Si hay chiquitos de 12 o 13 años con motos y que circulan alegremente, sin casco, sin ningún tipo de prevención, hay una responsabilidad de la familia, no tengo duda. ¿Se van a reunir con la Intendenta? ¿A dónde? Nosotros estamos acá en el Consejo, vamos a... No, lo que vamos a hacer es a pedir ahora, a partir de este comunicado, vamos a pedir el tratamiento urgente, lo más rápido que se pueda, del proyecto de ordenanza, que en general lo veíamos de la misma manera. Yo creo que es la necesidad, no de generar más gastos, o sea, al contrario, deber ante la ausencia, incluso de un funcionario que evidentemente le pone poco ahínco a su tarea, la posibilidad de armar una agencia que coordine además con otros elementos, como ejemplo, entre otros, las asociaciones civiles y los bomberos en particular. Lo vamos a tratar a pedir que se trate lo antes posible, Danilo, y por supuesto, estamos dispuestos a colaborar, lo hemos dicho siempre. Esto es un tema de toda la sociedad, todos debiéramos reflexionar sobre lo que nos está sucediendo. Guillermo, por último, ¿qué consenso tienen con las otras fuerzas políticas con relación a este proyecto? Bueno, a mí me parece que sentido común mediante, todos debiéramos decir, es decir, desde la Intendenta hasta el último empleo municipal, algo hay que hacer. Lo que no se puede hacer es no hacer nada que es lo que está pasando ahora. Te agradezco mucho por la gentileza de habernos atendido, te mando un abrazo. Gracias, Danilo, un abrazo. Guillermo Moribieri, el concejal del Frente para la Victoria Unidad Ciudadana, hablando con nosotros sobre la presentación que han hecho en el día de ayer relacionado con este comunicado, que vamos a volver a dar lectura, Lourdes, que lo hacíamos en el comienzo del programa, pero por favor, nuevamente le damos lectura. El Bloco de Concejales del Frente para la Victoria Unidad Ciudadana, ante la grave situación y descontrol del tránsito vehicular en nuestra ciudad y que lamentablemente el pasado fin de semana costó la vida de un joven y graves heridas a otro, solicita al Intendente Municipal la pronta intervención de controles de la Dirección de Tránsito y la urgente implementación con Policía Comunal ante lo que consideramos la ausencia total del Gobierno Municipal y en la necesidad y responsabilidad que le corresponde de proteger la integridad física de los ciudadanos. No pueden resolverse los problemas de una ciudad mirando para el otro lado o negándolos. Las calles de Varadero se han convertido en un peligro latente que hay que resolver con prontitud, con funcionarios que trabajan y se comprometan por el bien común, con políticas de prevención y educación para que los vehículos que circulan no se transformen en armas mortales. Es el comunicado de prensa enviado por este bloque de concejales. Muy bien. Tema que vamos a seguir enseguida aquí en la radio.